Hablemos de uno de los peores presidentes que ha tenido Colombia. Andrés Pastrana Arango, de uno de los partidos más antiguos y corruptos de la historia colombiana, el Partido Conservador. Patrañas, cuestionado desde que fingió su secuestro para así llegar a la Alcaldía de Bogotá, así ponían antes a los peores mandatarios en grandes cargos, para ese entonces los que se le oponíanle. Recordaban a Colombia que Pastrana no solo era alguien que usaba drogas sino que había sido investigado por una supuesta violación en su época de estudiante a una mujer, pero como era el hijo de Papi de los que mandaban en el país no pasó nada, al contrario lo hicieron alcalde, luego presidente, el presidente que para ese entonces también montaron los medios prepagos, el gran Andrés Pastrana. Arango el hijito de Papi, aunque su papa Misael Pastrana es y será siempre cuestionado, por haberle robado la presidencia al general Rojas Pinilla, el general Rojas siempre fue alguien amado, y la gente se volcó a protestar contra el mal gobierno de Misael Pastrana, es que esos Pastranas realmente son lo peor que ha tenido Colombia, y pusieron a Andrés Pastrana de presidente de la derecha. Corrupta, y su gobierno fue despejarle el país a las FARC, entregarle el país a los grupos armados, fortaleció las guerrillas, hizo el show de paz más falso de la historia de Colombia, mientras se la pasaba viajando y viajando, su avión preferido para viajar era el Lolita Express, de su gran amigo Albert Einstein, dueño de la isla Lirol Sr. Jane, isla donde los pedófilos llegaban en él. Lolita Express, ahora ya sabemos por qué el mal presidente Pastrana se la pasaba viajando y solo viajando, mientras vendía las empresas de los colombianos, mientras arruinó el país, y lo entregó a los grupos armados hasta fortalecerlos, por eso a este bandido de Andrés Pastrana. Dejemos de darle importancia. Por vergüenza. Tengamos memorias cuando el padre de este cínico le robó las elecciones al general Rojas Pinilla. Tengamos memoria cuando este arruinó el país, no se podía viajar en las carreteras, la inseguridad en el país era de lo peor, se vivió el atraso económico y hasta de movilidad, incluso cuando Pastrana fue alcalde de Bogotá la movilidad fue lo peor, cuando fue presidente Colombia vivió los peores días, los peores años, por eso y más. Andrés Pastrana. Es uno de los peores presidentes que ha tenido Colombia, alguien envuelto en casos de violación y pedófilia impunes en la dictadura perfecta, pero hoy es el super expresidente contra Petro, un ídolo de los medios prepagos de Burdel, es que a esos medios les encantan los monstruos, los delincuentes, lo peor. El señor Pastrana no tuvo buen gobierno. Y ahora funge como bueno, pero no sirve. Para nada, ni sirvió para nada, ni servirá para nada, y del fue que Duque aprendió, por algo fue su padrino en elecciones, no más uribismo, no más Lolita Express Pastrana, no más delincuentes con micrófonos.